¡Llegale! ¡Van arriba! ¡Llegale! ¡Van arriba! ¡Llegale! ¡Van arriba! ¡Buen mundo, let's go! ¡Llegale! 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 ¡Gracias! 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 ¿saben qué? aparte déjenme decirles que estoy muy empenado con ellos porque llegaron desde las 5 de la tarde y hasta ahorita te pasé lo que pasa es que por derechos de autor no podíamos pasar la música y yo quería que ya te lucieras haciendo lo que hacen, fuerte el aplauso pásale acá con tu mano